darles primero la bienvenida a este acto de sustentación pública para el ascenso de categoría del profesor Jaime Ibáñez Ibáñez. Es importante señalar que este acto de sustentación pública hace parte dentro de los reconocimientos que establece el decreto 1279 del 2002 del gobierno nacional y el acuerdo 038 del 2002 del consejo superior del estatuto profesoral en el cual el profesor que aspira a la categoría titular realiza la sustentación pública ante los evaluadores externos y el evaluador interno de la productividad académica que presenta para ascender a la máxima categoría de los profesores de planta de la universidad, la categoría titular. El profesor Jaime Ibáñez presenta ante los evaluadores una productividad académica de un artículo en revista homologada tipo A1 en el cual pues se daría cumplimiento y se realizaría el evento que establece el artículo 4º del acuerdo 005 del 2003 del consejo académico que es el procedimiento que establece la universidad para la sustentación y la presentación de la productividad académica para ascender tanto a las categorías de asociada como a las categorías de titular. Siendo así, darles la bienvenida a este acto protocolario y sin más preámbulos pues le concedo el uso de la palabra a Miguel quien procederá a hacer lectura del orden del día. Bienvenidos. Muchas gracias doctora Gina. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan a través de los canales institucionales de la Universidad Pedagógica Nacional. También damos un cordial saludo de bienvenida a los evaluadores externos, a la evaluadora interna al profesor Jaime Ibañez Ibañez de la Secretaría General de la Universidad, gracias por su asistencia. Siendo las 2 y 27 del 19 de junio de 2020, damos inicio a la sustentación pública del artículo publicado en revista homologada tipo A1, Students, Metacognition and Cognitive Style in their Defects on Country Law and Learning Achievement para el ascenso de categoría de asociado titular del profesor Jaime Ibañez Ibañez. Lectura del orden del día. Primer punto, instalación del evento. Segundo, presentación del artículo publicado en revista homologada tipo A1, a cargo del profesor Jaime Ibañez Ibañez. Tercero, intervención de los jurados. Doctora Adriana Patricia Huertas Mustos, evaluadora externa de la Universidad Militar Nueva Granada. Doctor Orlando Caro Caro, evaluadora externa de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y por último, la doctora Ángela Camargo Uribe, evaluadora interna de la Universidad Pedagógica Nacional. Cuarto punto, espacio para intercambio con la comunidad académica. Quinto, cierre del evento. Primer punto, instalación del evento. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral sexto del artículo cuarto del acuerdo 005 de 2003 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías del profesor asociado o titular, la Secretaría General Obrango como secretaria del Consejo Académico se permite dar inicio a la sustentación pública del artículo publicado en revista homologada tipo A1 para el ascenso de categoría a titular del profesor Jaime Ibañez. El profesor Ibañez es licenciado en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en tecnologías de la información aplicada a la educación. También es docente de pregado y posgrado en la universidad, adscrito en el departamento de tecnología. Como investigador ha desarrollado trabajos en las líneas de ambientes digitales para el desarrollo del aprendizaje autónomo, diseño de ambientes de aprendizaje soportados en TIC y ambientes de aprendizaje basados en TIC adaptables a las diferencias individuales. Dentro de su producción académica encontramos que es coautor de libros y capítulos de libros resultados de investigaciones como razonamiento espacial y aprendizaje significativo, construyendo la autonomía en el aprendizaje de la matemática, metacognición y racionamiento espacial en juegos del computador, complejidad en la solución de problemas y la representación algebraica en la formación de competencias de modelamiento matemático. Por último ha sido coautor de artículos en revistas indexadas tales como procesos cognitivos y metacognitivos en la solución de problemas de movimiento de figuras en el plano a través de ambientes computacionales, el estilo cognitivo y la fijación de métodos de aprendizajes en ambientes computacionales, aprendizaje autorregulado con proyectos de aula en el área de tecnología e informática, efecto del entrenamiento en autorregulación para el aprendizaje de la matemática, la comprensión de conceptos a partir de la elaboración de representaciones en un ambiente y la autoeficacia informática del profesor y su relación con el estilo cognitivo. Aquí un breve resumen de la hoja de vida del profesor Jaime. Vamos a continuar con el segundo punto, presentación del artículo publicado en revista homologada, tipo A1, a cargo del profesor Jaime Ibañez Ibañez. Profesor Jaime tiene el uso de la palabra para la sustentación. Muchas gracias y gracias a Miguel, a la doctora Gina y a los evaluadores, la doctora Ángela Camargo y los doctores Edgar Orlando Caro y Adriana Huertas. Entonces voy a compartirles la presentación de la presentación. Por favor, me dicen si ya están viendo la presentación. Sí, profesor Jaime, ya se ve. Adelante. Bueno, voy a quitarle el modo moderador. Listo. Entonces, pues voy a presentarles los resultados de la investigación que fueron publicados en la revista Educación, Tecnología y Sociedad en el mes de julio del 2017 del artículo Metacognición y estilo cognitivo de los estudiantes y su efecto en la carga cognitiva y el logro de aprendizaje. Este artículo tiene como autores a los profesores Omar López Vargas y Osvaldo Racines. En primer lugar, quiero presentar un poco lo que fue la motivación de este trabajo. Bueno, pues para nadie es desconocido que las tecnologías de la información han impactado en los últimos años en los diferentes ámbitos y particularmente se han hecho esfuerzos por integrar las tecnologías de la información en las aulas de clase. Se presume, así lo manifiestan algunos autores, el estudiante puede tener un lugar, un aprendizaje mucho más activo, que puede aprender con diferencias individuales, que bueno, tiene muchos de estos beneficios, pero pues nosotros encontramos que no siempre los resultados, y así lo muestran en algunas otras investigaciones, han sido los óptimos seguramente porque hay otras variables que no se tienen en cuenta y que serían importantes, como en este caso la variable estilos cognitivos y la variable carga cognitiva. En cuanto al estilo cognitivo, algunos de los estudios explican que el logro de aprendizaje alcanzado por los estudiantes cuando interactúan en ambientes computacionales puede estar relacionado directamente con el estilo cognitivo y aún con la carga cognitiva, como les decía. En este caso vamos a tomar particularmente el estilo cognitivo en la dimensión dependencia e independencia de campo. Algunos estudios han mostrado que las personas independientes de campo cuando interactúan en estos ambientes intermediales organizan y precisan mejor la información, lo hacen de una forma más eficaz y obtienen mejores resultados que los que los que si lo hacemos en comparación con sus compañeros dependientes de campo. Hay muchas investigaciones que muestran esto, en algunas de ellas la de Aloman, Alum, Chen, etc. Otra de las dimensiones que se tuvo en cuenta cuando se pretendió esta investigación es la carga cognitiva puesto que algunas investigaciones han mostrado que los aprendizan cuando interactúan en ambientes computacionales su aprendizaje puede estar relacionado con el estilo cognitivo, la carga cognitiva y en este sentido la carga cognitiva tiene características en los ambientes computacionales que pueden favorecer o desfavorecer. La forma como se diseña un ambiente computacional puede ser un factor que favorezca el ambiente, el logro de aprendizaje pero también puede convertirse en un distractor en la medida en que contenga elementos que no le favorezcan y sirvan más bien para sobrecargar su memoria de trabajo y así pues disminuir el logro académico. En cuanto a los andamiajes metacognitivos en ambientes computacionales se ha encontrado o en diferentes investigaciones que son un apoyo en el momento de gestionar y regular procesos cognitivos durante una actividad de aprendizaje. En este caso los sujetos plantean actividades, monitorean y controlan el avance de sus propios resultados. Sin embargo, pues no se ha cruzado con las otras dimensiones que ya he mencionado. Con base en esto, este estudio tiene como objeto generar y validar estrategias de aprendizaje basado en la metacognición que responde a las características de los estudiantes. Se diseñó un programa que estructure una estrategia didáctica o un andamiaje metacognitivo de tal forma que pueda analizar en dicho ambiente que les permita a los estudiantes que tengan un mayor nivel de logro de aprendizaje, evaluar las propias estrategias de aprendizaje y pues disminuir la carga cognitiva. Con base en esto, se plantearon dos preguntas de investigación. La primera es, ¿cuál es la influencia de un andamiaje metacognitivo sobre la carga cognitiva y el logro de aprendizaje de los estudiantes que aprenden en un ambiente hipermedia sobre contenidos de filosofía? Entonces queremos como objetivo evaluar el impacto que tiene ese andamiaje en el logro académico. Y por otro lado, determinar si existen diferencias significativas en la carga cognitiva entre estudiantes de diferente estilo cognitivo en la dimensión dependencia e independencia cuando interactúan en un ambiente hipermedial. Es decir, pretendemos mirar si el andamiaje metacognitivo influye positivamente en la carga cognitiva y en el logro de aprendizaje. Y por otro lado, evaluar si la carga cognitiva se da en forma diferenciada entre las diferentes personas, diferentes estudiantes en la dimensión de dependencia e independencia de campo. Haciendo una breve revisión a la literatura, a grandes ratos podemos decir que el estilo cognitivo puede ser entendido como una forma en que una persona asume los procesos de aprendizaje. La conducta, esa conducta se entiende que es permanente, que los estudiantes mantienen una conducta en todo el proceso mientras resuelven problemas, mientras piensan, mientras perciben, y mientras recuerden. El estilo cognitivo en términos generales es comprendido como un modo habitual de procesar la información y tiene varias características entre las que se considera son esencialmente diferenciadoras, como que son estables para cada individuo, que integra diferentes dimensiones del sujeto y que no se puede considerar que un extremo u otro sea superior. En el ámbito educativo, el estilo cognitivo, denominado dependencia e independencia de campo, fue planteado por Wiki y sus colaboradores. La principal diferencia entre estos dos estilos es el procesamiento de la información, ya que el independiente se caracteriza por ser un tipo analítico, poco influenciable por aspectos del contexto, mientras encontrarse los dependientes de campo son más influenciables en este aspecto. En el ámbito de las tecnologías de la información, las investigaciones han mostrado que hay diferencias también en cuanto al uso de las tecnologías de la información. Los estudiantes independientes de campo son un poco más autónomos, ellos deciden cuándo inician, saben cuándo continuar, pueden trabajar individualmente, no dependen de un agente externo que los está orientando, en contraste con los dependientes de campo que generalmente prefieren un ambiente en donde se les indique la ruta que debe a seguir, es decir, un ambiente más lineal, más secuencial, prefiere que esté orientado externamente, bien sea por el profesor o por el mismo programa de computador. También prefiere más que el trabajo sea en forma grupal. En cuanto a la teoría de la carga cognitiva, esta se relaciona con la cantidad de información que la memoria de corto plazo puede almacenar al mismo tiempo, dado que la memoria de trabajo tiene una capacidad limitada. Algunos autores como Andrade Lutero, Paz, entre otros, afirman que la carga cognitiva es toda la actividad mental impuesta en la memoria de trabajo cuando un individuo está resolviendo una tarea de aprendizaje. En los ambientes digitales, como ya lo decíamos anteriormente, la carga cognitiva se ve afectada por la estructura y organización de los contenidos, ya que pueden favorecer o limitar en la medida en que no logran relacionar la información eficaz con la nueva información almacenada en su memoria de largo plazo. Existen tres tipos de carga cognitiva. La carga cognitiva intrínseca, esta es inherencia a la tarea. Es decir, tiene en cuenta la dificultad del dominio de conocimiento para aprender y considera los conocimientos previos que tiene el estudiante. Y valga decir, no es lo mismo estudiar matemáticas, o esto es lo que se presume, no es lo mismo estudiar matemáticas que estudiar otra área. De pronto la física puede ser más compleja para algunas personas, para otras no. Por eso la intrínseca tiene como, digamos, como fundamento dos elementos, que son la naturaleza del objeto de estudio, es decir, la tarea, el tipo de problemas, el tipo de área, y por otro lado, los conocimientos o la experiencia que tenga el aprendiz, los conocimientos previos que el aprendiz tenga sobre el tema que se va a tratar. En cuanto a la carga extrínseca, en cuanto a la carga extrínseca, esta se relaciona con la información que está dispuesta en el ambiente. corresponde a los retos que se le impone al aprendiz a través del diseño, en este caso del diseño computacional, tiene que ver con carga innecesaria que afecta la memoria de trabajo, de tal manera que cuando el aprendiz está interactuando con un ambiente o contenido, estos contenidos son irrelevantes, poseen más información de la necesaria o generan distracción. Esto hace que se aumente la carga cognitiva extrínseca. Ahora, la germánica, la germánica tiene que ver, tiene que estar relacionada directamente con el logro de aprendizaje. Searle indica que tiene relación directa con los recursos de la memoria de trabajo y que se producen a partir de procesos de abstracción y elaboración para la construcción de esquemas. Es decir, esta está relacionada directamente con la transferencia de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Crear esquemas y crear, digamos, automatización de estos mismos esquemas. Ahora, en cuanto a los andamiajes metacognitivos, el término andamiaje fue desarrollado a partir del concepto de zona de desarrollo próximo, desarrollado por Bigosti en su teoría sociocultural del aprendizaje, en la que se refiere a la ayuda que un adulto puede prestar a un niño con el propósito de cumplir un objetivo de aprendizaje. Para nuestro caso, se espera que esa ayuda, ese apoyo, se le brinde el ambiente computacional. Se espera que un andamiaje apoye el desarrollo de los procesos y la tarea de aprendizaje de un estudiante para que éste sea más exitoso. En cuanto a los andamiajes metacognitivos, estos favorecen tareas como planear, como monitorear. El estudiante tiene que planear lo que quiere aprender. El ambiente le debe ayudar a definir metas y estrategias, además de tiempos. En segunda instancia, ayuda a ejecutar, a monitorear el avance de sus metas propuestas. Y en tercer lugar, reflexionar sobre los resultados obtenidos con el fin de revisar la efectividad de la planeación y ajustar las estrategias que no hayan sido efectivas. Bueno. La investigación planteada es una investigación de tipo cuasi-experimental. Se trabajó con estudiantes de grado décimo, 54 estudiantes, 26 hombres, 26 mujeres y 28 hombres, perdón. Del grado undécimo, de un colegio público de Bogotá. Las edades son entre 15 y 19 años. En esta investigación se plantean dos variables. Independientes, el ambiente, bueno, se plantea la variable independiente, realmente es el ambiente hipermedia que tiene dos valores. Uno, que trabaja con andamiaje metacognitivo y el grupo control que trabaja con la misma hipermedia, pero que no tiene incorporado ese andamiaje metacognitivo. La variable de estilo cognitivo se actúa como una variable asociada que en algunos casos se comporta como variable independiente. Ahora, las variables dependientes son dos. El logro de aprendizaje. Este logro de aprendizaje es la prueba que se le evalúa al estudiante. Y la segunda, la carga cognitiva, que tiene, digamos, tiene básicamente tres tipos, que son la intrínseca, la extrínseca y la relevante, pero que ya miramos cómo se va a evaluar. En este caso, en este tipo de investigación que es cuasi-experimental, es muy importante tomar una co-variable para permitir controlar variables extrañas, sobre todo en las condiciones iniciales en que los estudiantes acceden a la experiencia. Ellas son el logro de aprendizaje. En este caso, se tomó como co-variable el logro de aprendizaje en la misma área de filosofía de los estudiantes, pero tomándola en el grado de sí. Recuerden que estos estudiantes son de grado 11. Bueno, ¿cómo es el ambiente metacognitivo, el diseño metacognitivo, perdón, el andamiaje metacognitivo que se le incorporó? Entonces, este ambiente hipermedia trabaja sobre la lógica, consta de tres módulos de aprendizaje, que son el primer módulo. Hay una definición y clasificación de conceptos. En el segundo módulo se trabaja la lógica aristotélica, las partes, las proposiciones, los silogismos. Y en el tercer módulo se trabaja la lógica simbólica, se trabajan proposiciones y clases, y los símbolos, leyes y conectores. El andamiaje con metacognitivo se implementó dentro de la estructura computacional. Esta se fundamenta en un modelo propuesto por Wine y sus colegas. El andamiaje tiene algunas características que les voy a describir más adelante. Las etapas. Entonces, estas etapas son, la primera etapa es la presentación de la tarea. En esta etapa, al estudiante se le presenta el contenido de cada uno de los módulos. De igual forma, se le dan a conocer los tiempos y los espacios que dispone para el desarrollo de los mismos. En el primer módulo, el estudiante se le realizó un test general de conocimientos previos sobre filosofía con el objetivo de que el estudiante reflexionara sobre qué tanto sabe, sobre qué tan importante, o sea, para él, qué tan importante son esos contenidos que va a trabajar en el módulo. Y además, que reflexione sobre las estrategias que puede implementar durante su proceso de aprendizaje. En la etapa dos, que es la etapa de planeación del aprendizaje, durante esta etapa, el aprendiz se autoimpone metas. Con base en preguntas como qué metas se va a imponer, aquí se le dan a seleccionar una de los tres niveles, nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. En el nivel básico, pues solamente se contemplan información introductoria y general de los temas del módulo. en el intermedio hay un poco más detalle de los contenidos y en el nivel tres se estudia más a profundidad cada uno de los temas. El estudiante, en este caso, selecciona a cuál nivel de esos, a cuál de esos tres niveles le quiere apuntar. Posteriormente, en esta misma etapa, el estudiante hace un plan de trabajo para lograr dicha meta. En este sentido, fija los tiempos de estudio, hace una selección de estrategias que va a trabajar de acuerdo con los contenidos y el estudiante, digamos, el sistema le propicia la reflexión de tal forma que le permita ajustar la planeación para que esta sea realizable, para que la pueda cumplir realmente. La tercera etapa es la ejecución del plan de trabajo. En esta etapa, ya se inicia la implementación de la estrategia de aprendizaje. El estudiante puede realizar autoevaluaciones con el objetivo de ir monitoreando, de hacer lo que llamamos un monitoreo metacognitivo, es decir, que él vaya chequeando en qué medida va alcanzando los logros, las metas propuestas, y de acuerdo con este, pues vaya haciendo algunos ajustes. Y en la etapa 4, que es la de los resultados, el estudiante está incapacitado, debería estar incapacitado de tomar, de hacer algunos ajustes, de tomar acciones con respecto a lo que va bien, lo que va mal. Eso es lo que se llama un proceso de control metacognitivo. El estudiante reflexiona a partir de preguntas como, por ejemplo, si se está demorando demasiado en leer, si se está esforzando demasiado para entender los contenidos, si cree que el tiempo, si requiere tiempo adicional, cómo cree que le iría en una evaluación si la fuera a presentar, etcétera. Bueno. ¿Qué instrumentos se utilizaron? Se utilizaron básicamente tres instrumentos, pues aparte del ambiente que es el porcín un instrumento más valioso. se utilizó el cuestionario de la carga cognitiva, se empleó el cuestionario desarrollado por LePoin, Paz y otros, eso fue en el 2014. Este instrumento es de autorreporte, son preguntas son 13 preguntas sobre carga cognitiva, hay las cuatro primeras se relacionan con la carga cognitiva intrínseca, las siguientes cuatro sobre la intrínseca y las últimas cinco sobre la germania. El instrumento se validó mediante el alfa de crombas en todas las tres tipos de carga cognitiva y en los tres se alcanzó un nivel pues alto para considerar el instrumento del valor. El valor mínimo, el valor fue de 0,76, 0,72 y 0,86 en los tres niveles respectivamente. y la prueba de estilos cognitivos es una prueba de figuras enmascaradas, esa prueba de figuras enmascaradas desarrollada por Tawa que consta de, digamos, de tres hojas que son donde hay unas figuras digamos contenidas dentro de otras más grandes, entonces la tarea de él consiste es en encontrar una figura simple dentro de una compleja. En total daría para que el puntaje máximo fuera 50, se validó este instrumento aparte que ya ha sido validado por diferentes trabajos desarrollados por el profesor Cristian Tedes y la profesora Ángela, la profesora López y muchos otros que hemos trabajado con estos instrumentos. Para este trabajo el puntaje mínimo fue de seis puntos y el máximo de 41 puntos con una desviación estándar de 0,886 y el tercero fue una evaluación que también fue también fue se le calculó su fiabilidad a través de la alfa de crombas como mostrando un valor de 0,872 que es un valor alto para que considere que tiene una estructura interna o ágil el logro de aprendizaje son diez preguntas en cada uno de los tres módulos para un total de treinta en cuanto a los resultados los resultados bueno hay que decir primero que se hizo cuando el resultado se hizo en todos los casos un análisis anóua de medidas repetidas las variables intrasujetas consideraron dos la carga cognitiva en sus tres valores intrínseca extrínseca y relevante o germánica y el logro de aprendizaje en cada uno de los tres módulos y las variables intersujetas fueron dos el ambiente hipermedia que toma dos valores el con o sin andamiaje incorporado en su ambiente hipermedio y la otra es el estilo cognitivo que toma sus tres valores dependiendo a los puntajes en el rango de sus puntajes se hacen tercibles y se determinan tres grupos el primer grupo son los de puntajes más bajos son los dependientes de campo el grupo del centro me dan los intermedios perdón y el último me dan los independientes entonces aquí muestra la tabla los resultados para cada uno de los módulos para el grupo con andamiaje sin andamiaje y para cada uno de los tres grupos de estilo cognitivo dependiente intermedio e independiente los valores que muestra ahí son las medias alcanzadas en la prueba de carga cognitiva total y entre paréntesis están las desviaciones estadas bueno como resumen de estos resultados me dio que había una una diferencia entre los tres altamente significativa con un valor de 12,04 y un valor una probabilidad de error menor de 0,1 lo que quiere decir que es altamente significativo que se encontró acá ustedes dirán que en la línea azul están los que trabajaron con andamiaje y en la línea verde están los que trabajaron sin andamiaje esa línea azul está por debajo hay una diferencia significativa y miren que se repite en los tres módulos en los tres se presenta la misma diferencia significativa entre en el primer módulo hay los estudiantes que trabajaron sin andamiaje tienen una carga más alta que los que trabajaron con andamiaje quiere decir esto que el andamiaje propició la reducción de la carga cognitiva en los estudiantes y esto fue recurrente o repetido en los tres módulos de aprendizaje bueno esta tabla me muestra un poco más detallado lo que pasó en cada uno de los tres módulos y detallado también en cuanto a los tres tipos de cargas cognitivas la carga cognitiva intrínseca extrínseca y germánica y en cada uno también aparece el valor alcanzado y entre paréntesis la desviación escándalo y estos valores se repiten para los dos grandes grupos con andamiaje y sin andamiaje y se repite también en los tres grupos que me determinó el estilo cognitivo dependiente independiente intermedio miremos miremos aquí en la gráfica espereme adelante un poquito aquí está la gráfica en esta gráfica pueden ustedes observar lo que sucedió es decir es la visualización de lo que se vio anteriormente la línea tal vez no se nota mucho la línea como como amarillita clarita es la carga germánica la uno que es la azul es la carga intrínseca y la verde es la extrínseca en cada uno miremos que por ejemplo para la carga intrínseca entre los con y los sin hay una diferencia alta y es insignificativa lo mismo sucede con la carga extrínseca que es la verde el valor con es más bajo que el valor sin por lo tanto podemos decir que redujo significativamente la carga intrínseca y lo mismo que la carga intrínseca no sucedió lo mismo con la carga germánica miren que es más o menos horizontal puesto que no se presentaron diferencias significativas en esa carga germánica en el último módulo aparentemente hay una pequeña inclinación a favor del sin pero en los resultados de las pruebas aplicadas no mostró diferencias significativas y quiero mostrarles ahora esta que me está relacionando me está aquí en esta estamos mirando el efecto del estilo cognitivo sobre la carga cognitiva entonces aquí está graficando los tres estilos cognitivos dependiente intermedio e independiente usted observa que el valor más bajito de carga cognitiva corresponde a los independientes de campo y los dependientes e intermedios tienen una alta una carga cognitiva mucho más alta y estadísticamente mostró que había diferencias significativas entre la los independientes con los dependientes entre los independientes con los intermedios pero no mostró diferencias significativas entre los dependientes y los entre los dependientes y los intermedios es decir los dos primeros bueno vamos a seguir aquí estamos mirando el efecto de la andamia metacognitivo sobre logro de aprendizaje y en este caso se puede verificar que hay un efecto positivo aquí sucede lo contrario en las cargas cognitivas donde los puntajes altos eran para los y aquí al contrario en el logro de aprendizaje antes sucedían que la línea era inclinada ascendente que es inclinada descendente es decir porque antes favorecía en que disminuía la carga cognitiva y favorece el andamiaje en que aumenta el logro de aprendizaje y mostró que esto era también significativo en los tres módulos tanto en el módulo 1 como en el módulo 2 como en el módulo 3 está el módulo ahí están los tres colores el módulo 3 es el amarillo entonces el verde y el 1 es el azul pero en los tres se dio se dio la misma situación bueno ah bueno me faltó mostrarles una diapositiva en la relación entre el logro de aprendizaje y los estilos cognitivos ahí no me marcó diferencia significativa entre los diferentes estilos como conclusiones podemos decir en primer lugar en primer lugar podemos decir con respecto a los resultados de la carga cognitiva o la carga relevante la primera pregunta que orientó esta investigación en este estudio muestra que la implementación de un angamiaje metacognitivo dentro de la estructura de un ambiente hipermedial influyó positivamente en el logro aprendizaje que elementos fueron acá el estudiante que tenía el módulo de aprendizaje de ser tenía la oportunidad de auto evaluar contrastar cómo iba mirar qué fallas iba teniendo corregir los tiempos lo que de pronto se convirtió en una ventaja sobre los otros que no tenían esa posibilidad en síntesis ese andamiaje sí favoreció de forma positiva el logro de aprendizaje ahora respecto a la carga cognitiva los resultados muestran que el andamiaje metacognitivo redujo la percepción de carga cognitiva total en los estudiantes que interactuaron en en la versión de hipermedia que que tenía en la versión de hipermedia que tenía incorporado el andamiaje y los resultados son pues son coherentes con algunos otros hallazgos la de toda manera los estudiantes seguramente al alcanzar mejores resultados pues posiblemente valoraron también estas estas tres esa carga cognitiva de manera digamos en mejor manera bueno con respecto a la carga cognitiva relevante la que mostramos que no tuvo incidencia pues aquí buscando posibles interpretaciones pues uno pensaría que a pesar de que alcanzaron los mejores niveles de logro pues los estudiantes lo evaluaron con un nivel de complejidad alto a pesar de ser buenos los resultados pues ellos vieron que el nivel de complejidad era alto y con respecto a la segunda pregunta de investigación los resultados muestran que no existen diferencias en el logro de aprendizaje entre los estudiantes de diferentes estilos cognitivos era lo que les decía seguramente pues este no es tan concluyente porque pues habrá que considerar otras variables en algunos otros trabajos posiblemente ha dado resultados diferentes pero pues eso fue lo que nos dio a nosotros habrá que mirar otros aspectos con respecto a la carga cognitiva total los resultados muestran que existen diferencias significativas entre los estudiantes independientes de campo y los dependientes de campo así como entre los independientes y los intermedios seguramente al tener los estudiantes independientes tienen una mejor envoltura en los ambientes hipermediales y pues valoraron mejor esta carga cognitiva total pues los estudios también sugieren que el uso de andamiajes puede ayudar a reducir diferencias en el logro de aprendizaje en estudiantes de diferente estilo cognitivo en la dimensión dependencia e independencia pues esto es muy coherente con otras investigaciones que se han desarrollado por López Gévis Tamargo Valencia Triana entre otros bueno hasta ahí está la presentación muchas gracias por escucharme muchas gracias profesor Jaime bueno continuando con el desarrollo del orden del día vamos con el tercer punto que es la intervención de los jurados vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Adriana Patricia Fuertes Gustos de la Universidad Nueva Granada profesora Adriana Patricia tiene mucho de la palabra buenas tardes a todos y a todas pues en primer lugar con el visito al profesor Jaime por su investigación demuestra pues la calidad de la investigación que se desarrolla en la universidad pedagógica y en ese sentido pues creo que es de resaltar el desarrollo conceptual que se presenta sobre estilo cognitivo también sobre andamiaje metacognitivo y sobre carga cognitiva que se hace en el artículo y que pues hoy nos presentó en su exposición también quiero pues destacar cierto el diseño metodológico que se desarrolló en la investigación es algo claro que se entiende también el análisis estadístico también valoro significativamente los instrumentos que se usaron y pues como el cuidado que tuvo al tratar con instrumentos que ya estuvieran validados cierto y los que se construyó para la investigación también la precaución que tuvo pues al determinar la confiabilidad interna de los instrumentos en este sentido pues también el aporte que se hace pues a la educación específicamente en el campo de la enseñanza de la filosofía es importante y por esa razón creo que es una investigación que tiene un altísimo componente de calidad de rigurosidad científica y pues esto se demuestra en la publicación que se hace que es Scopus Q1 que pues como todos sabemos tiene pues un rigor académico altísimo en ese sentido solamente tengo dos preguntas que hacer sobre el proceso investigativo es claro pues lo que vi en el artículo sobre la descripción del andamiaje y pues hoy me aclararon algunas dudas sobre lo que se hizo cierto sobre la propuesta computacional en ese orden de ideas me gustaría saber cuáles fueron esos activadores metacognitivos relacionados directamente con monitoreo y control que se implementaron en el andamiaje y de esa manera pues poder concluir que efectivamente hubo un desarrollo en las habilidades metacognitivas de los estudiantes esa sería mi primera pregunta no sé si las contestamos si digo las dos las preguntas y las contestamos o digo la pregunta y que el profesor la conteste y continúo con la segunda las formulamos y después le contestamos a todos y le parece al señor moderador sí señor sí profe terminemos las preguntas y al final profe las intervenciones las hostilidades que están ocurridos gracias ah perfecto y la segunda pregunta ya tiene que ver con un poco como con los resultados que hoy miramos y que aparecen en el artículo posiblemente se podría encontrar alguna relación entre que es la carga cognitiva y el uso del ambiente no sé si podríamos de alguna manera proponer que hay alguna relación en ese sentido esas serían como mis dos preguntas muchas gracias muchas gracias profe vamos a darle el uso de la palabra al doctor Edgar Orlando Cárcaro de la Universidad Lógic y Tecnológica de Colombia profesor Edgar adelante muchas gracias sí me uno a las palabras de la doctora Adriana Patricia el hecho de que un artículo después de pasar por unos procesos de arbitraje rigurosos y haya sido publicado en una en un estándar científico de base de datos como Scopus pues ahí está todo ya prácticamente dicho es porque cumplió con toda la rigurosidad y los estándares de calidad en la investigación porque si bien es cierto aquí en el artículo como se evidencia está dando eso es el resultado de una investigación rigurosa y disciplinada entonces felicito de manera especial al doctor Jaime por su trabajo y obviamente por su exposición digamos que en la exposición se evidencia un dominio conceptual una capacidad expositiva enorme y de igual forma el comentario más importante que debo hacer es que obviamente con procesos de investigación de este tipo en verdad estamos aportando a la solución de problemas que se están dando en la práctica pedagógica de todos los docentes si bien es cierto no solo a nivel superior sino como en este caso en niveles de educación a nivel básica y media que es bien importante que allá si solucionamos los problemas en ese nivel seguramente vamos a tener mejor calidad o una calidad más alta en los estudiantes que ingresan a nuestros primeros semestres de las universidades donde estamos trabajando entonces buena hora yo solo tenía una preguntita y que tiene que ver con la aplicabilidad del método si bien es cierto es un cuaxi experimento me gustaría que ampliara un poquito cómo hizo el tratamiento de los datos en qué software y cómo llegó a estas conclusiones a estos resultados eso sería muchas gracias muchas gracias doctor Edgar Orlando finalmente vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Ángela Camarga Uribe de Guadalajara Interna de la Universidad de América Nacional profesora Ángela adelante gracias Miguel pues un saludo a todos a mis colegas del jurado a los asistentes y especialmente a Jaime Jaime te felicito por estar llegando ya a tu titularidad aquí en la universidad con este trabajo que pues sin duda tiene todos los méritos para lograrlo es un trabajo que por supuesto se enmarca dentro de lo que ya conocemos del trabajo del grupo alto perteneces a Cognitec tiene que ver por supuesto con ese desarrollo de todos los medios y los ambientes de computacional tan importantes y ahora con la pandemia todavía más importante de cómo mejorar ese aprendizaje en contextos computacionales en situaciones virtuales es un trabajo presentado con mucha claridad y con rigurosidad y seguramente tiene pues la posibilidad de ser replicado los que lean este trabajo en esta revista interplacional podrán replicar el trabajo de la manera como tú y tu grupo en este caso lo llevaron a cabo tengo digamos sobre todo curiosidades en contraste con mi colega Adriana mi interés es con respecto al asunto de la carga cognitiva porque es un tema que si bien existe pues hay mucho trabajo como clásico en psicología cognitiva sobre la carga cognitiva me interesa mucho un poco como se maneja el concepto de carga cognitiva y como se como se como se que indicador lo permite parece ser un que dello con mucha curiosidad porque el artículo no lo presenta el cuestionario que se hace de autorreporte sobre sobre carga cognitiva y si es en realidad una medida de carga cognitiva o es una medida de la percepción de carga cognitiva que sería más bien una medida de que tan fácil me pareció al estudiante que carga cognitiva en términos psicológicos tiene que ver con digamos cantidad de información en la memoria de trabajo y entonces pues se puede medir de manera digamos objetiva en este caso es más lo que se busca más bien entender fue como una percepción del estudiante y entonces quería que aclararas un poco más esa esa diferencia entre carga cognitiva en sentido objetivo independientemente de los tipos de carga que explicas pero la diferencia entre esa percepción de carga por el estudiante y la carga efectiva digamos lo que en términos psicológicos podría medirse también y en ese sentido un poco los resultados de tu trabajo qué implicaciones tendría un poco en el sentido de si es si es pedagógicamente pedagógicamente útil hacer que un cierto andamiaje resulte percibido como más o menos fácil el concepto de facilidad en un sentido pedagógico digamos que habría posturas pedagógicas que dicen que para lograr que el estudiante aprenda toca más bien retarlo no facilitarle sino dificultarle su proceso es un poco como resultado de de la lectura de este artículo que está muy bien escrito y tiene todas las posibilidades de de replicación interés en términos para la comunidad acá entonces creo que esa sería mi intervención doctora Angela muchas gracias bueno antes de darle el uso de la palabra al profesor Jaime pues podemos concluir que los las tres intervenciones de los jurados han sido favorables para continuar con el ascenso del profesor Jaime entonces Jaime le doy el uso de la palabra bueno muchas gracias muchas gracias a todos y a las personas que acompañaron en este en este proceso pues voy a tratar de responder a ver en en algunas preguntas de pronto algunas cosas que preguntaba la profesora Adriana y otras que preguntaba la profesora Ángela en cuanto a los activadores los activadores que se trabajaron básicamente fueron preguntas preguntas que hicieran al estudiante que reflexione sobre su sobre su desempeño en este caso se le preguntaba bueno usted cree que va además hay una que si era muy objetiva que era la auto evaluación cuando uno se autoevalúa y sobre todo cuando se autoevalúa de forma consciente con herramientas el estudiante tenía herramientas en el ambiente para autoevaluarse de una manera efectiva es decir el probar cómo estoy cómo estoy cómo me está yendo en mi proceso de aprendizaje entonces él digamos que ponía prueba esa esa esos conocimientos y él podía mirar qué tanto se acercaba o no se acercaba a la meta en ese sentido entonces teníamos esas dos herramientas las preguntas que le hacían pensar sobre cómo iba sobre el tiempo si estaba calculando bien si las estrategias eran las más adecuadas si inclusive sobre la meta si la meta había sido bien formulada o no y él tenía la posibilidad de hacer ajustes con base en lo que reflexionara y también con base en los resultados de la autoevaluación en cuanto a la carga cognitiva y el uso de ambientes de aprendizaje pues aquí quiero como aprovechar y responder de una vez a la pregunta de la profesora Ángela un poco casi en el mismo sentido en una primera instancia uno decía bueno como la carga cognitiva especialmente la carga cognitiva intrínseca que tiene que ver con la desperdicia que tiene el estudiante sobre sobre el dominio de conocimiento también podríamos pensar que puede influir la experticia que tiene el estudiante sobre la sobre el manejo de los ambientes computacionales pues para nadie es un secreto que especialmente las brechas generacionales lo que llaman los milenios hacen que los jóvenes desarrollen una mayor experticia entonces en este sentido una persona que tenga mayor facilidad para navegar dado que que se creó que fue que fue nació que convivió en esos ambientes entonces pueda tener un menor desempeño y eso pueda incidir un poco en la en la en la disminución de la carga cognitiva ahora en un principio nosotros pensábamos una cosa que tal que el ambiente computacional perdón el andamiaje computacional tuviera un efecto negativo el hecho de decirle mire formule preguntas conteste esta pregunta formulese una meta trace estrategias auto evalúese en un eso podríamos correr el riesgo de que se convirtiera en un en un factor que atente contra la carga cognitiva extrínseca pero pues al parecer no fue así al parecer los estudiantes en la medida en que se familiarizaron con el mismo ambiente y con la misma estrategia con el mismo modelo pedagógico que estaba implícito en esa en ese andamiaje pues ya lo supieron llevar y se convirtió efectivamente en un andamiaje que no solo favoreció el logro de aprendizaje sino que también favoreció la disminución de la carga cognitiva respecto a las utilidades es que yo creo que es muy importante tener en cuenta en el momento de diseñar ambientes computacionales que no debe colocarse elementos que sobrecarguen ya se han hecho algunos estudios por ejemplo ¿qué pasa si yo le pongo audio y le pongo texto y le pongo video y le pongo muchas cosas al tiempo pues le sobrecargo la memoria de trabajo ahora yo pienso de pronto para algunas futuras investigaciones uno mirar que más bien el estudiante dentro de su autonomía pueda seleccionar no sólo de acuerdo al estilo cognitivo sino tal vez de acuerdo a sus preferencias de aprendizaje a sus estilos de aprendizaje que él puede escoger si es un poco más auditivo darle las herramientas sino sin es decir ponérselas a disposición sin que se conviertan en un elemento de fuerza entonces en ese sentido pues los estudiantes podría es decir los diseñadores más bien podrían tener elementos que les haga pensar en el momento de diseñar estos ambientes a veces por querer enriquecer hacer ambientes más ricos lo que hacen es sobrecargarlos y de pronto pues eso se convierte en algo más perjudicial respecto al método pues en realidad digamos que este fue un diseño es una investigación cuasi experimental un diseño factorial dos por tres porque nosotros teníamos una variable independiente que era el andamiaje con y sin y otra variable interviniente que era el estilo cognitivo dependiente independiente intermedio entonces pero ese esa variable interviniente o asociada el estilo cognitivo en la práctica se convierte en una variable que es que es independiente no es activa porque no se manipula por el investigador la única que se manipuló fue la variable perdón andamiaje grupo con y grupo sin las otras dos no se manipularon la variable estilo cognitivo por supuesto no se puede manipular pero si se puede estudiar y se puede observar y en esa medida entonces el diseño fue un diseño factorial dos por dos se aplicó un análisis ANOVA con medidas repetidas donde se colocó como co-variable ya les había dicho la co-variable fue el logro de aprendizaje en la misma área de filosofía del año anterior del grado décimo y se midió se midió pues las diferencias significativas primero en general entre los seis grupos que determinaban la diferencia ya mirando un poco las marginales las marginales correspondían a cada una de las dos variables la variable independiente andamiaje y la variable asociada que ahí se comporta como una independiente que es la de estilos cognitivos entonces se hizo ese análisis marginal se determinó si fue significativa esa diferencia lo mismo se hizo un análisis por parejas un poco más detallado que también lo permite todo esto se procesó en el programa SPSS y pues esos fueron los resultados no sé si quedó clara la respuesta o es necesario ampliar algo más por mi parte profesor Jaime quedó claro muchas gracias profesor Jaime profesor Jaime sí quedó claro gracias por la explicación y digamos ampliación un poquito del proceso de análisis de datos y cómo llegó a los resultados muchas gracias bueno muchas gracias a usted gracias Jaime bueno Ángela muchas gracias por su por su colaboración por su paciencia en leer el artículo y por sus aportes muchas gracias a todos muchas gracias a los evaluadores continuando con el desarrollo del orden de tía seguimos con el cuarto punto espacio para intercambio con la comunidad académica en este punto pues pido el favor que las personas que estamos en la sala que desean participar y ofrecer alguna palabra a profesor Jaime levanten la mano yo los voy mencionando para que puedan abrir sus micrófonos y de manera ordenada pues poder darles las palabras a profesor Jaime entonces mientras empiezan a levantar la manito en el chat pues recordar que esto es un proceso muy importante para nuestros profesores y para la misión de la Universidad Pedagógica Nacional felicitaciones al profesor Jaime por los conceptos que acaba de recibir y vamos a revisar las personas que levanten la mano para darle las palabras para darle la palabra y continuar con el con el cierre del evento bueno no no veo por el momento quien quiera intervenir bueno profe entonces sigamos adelante si quiere activar su cámara para profe concluimos llegamos al quinto punto que es el cierre del evento agradecemos desde la Secretaría General de la Universidad a los evaluadores externos a la evaluadora interna a las personas que nos acompañaron en el día de hoy profesor Jaime si desea despedirse puede activar su cámara para poder dar finalizado el evento bueno sí nuevamente agradecer a a todos los a los a los jurados que pues es un un aporte grande el dedicarle un tiempito a leer este trabajo y y darle una opinión esa opinión que ustedes dieron pues para mí es muy valiosa a a mis compañeros del grupo con un te también muchas gracias no sólo por por estar ahorita aquí acompañándome sino también por todos los aportes que a lo largo de de todo de todo el diario vivir en estos años que hemos trabajado juntos pues todas esas han sido ganancias muy muy invaluables muchas gracias a todos y muchas gracias también a usted y a a la secretaría general y ya claro que sí profe muchas gracias entonces damos por finalizado el evento de sustentación del profesor Jaime Ibáñez Ibáñez muchas gracias por su asistencia voy a dejar de grabar entonces les pregunto a los tres evaluadores que nos regalen un minuto para más indicaciones familiares gracias